Super Clean, fanáticos de la limpieza. Para que vengan a compartir en familia, abierto a la comunidad y es a las 19 horas. Bueno, es importante siempre que la comunidad conozca y se involucre, pero bueno, por sobre todas las cosas, conozca los oficios que tienen ustedes. Sí, contamos con 10 oficios y como te estaba contando antes, el año que viene tenemos un nuevo oficio que es auxiliar de farmacia, que las inscripciones obviamente son en febrero. Pero después tenemos mecánica del automotor, electricidad, cocina, chocolatería, comercio, cuidado de niños, cuidador domiciliario, cosmetología, son varios de los oficios que contamos. ¿Y ya están las inscripciones abiertas para el ciclo lectivo? No, en realidad la información siempre la hacemos vía redes, en el Facebook nos pueden encontrar como la escuela de oficios número 2. Y ahí en febrero, la primera semana, ya estamos publicando las fechas que se pueden venir a inscribir, pero es en febrero. Perfecto, bueno, volviendo a lo de esta semana, bueno, repetimos entonces, días, horarios, para que toda la comunidad venga. Los esperamos, a partir de las 18.30, tenemos varias sorpresas que va a presentar cada oficio. Cada oficio orientó más o menos en base al mundial, tiene una sorpresa chocolatería, que hicieron una copa del mundo en chocolate. Y también vamos a vender rifas para que el que la pueda ganar, va a ser el día viernes en el festival.